Santa Teresa es para mí un modelo en la vida de valentía, de audacia y sobre todo de santidad, que es a lo que yo aspiro. Y me gustaría vivir el solo Dios basta, porque a veces me entretengo en cosas de tan poca importancia y me preocupo por cosas que no son relevantes, que creo que solo Dios basta me gustaría que fuera el lema de mi vida. Con un locutorio de carmelitas, para mí el lugar teresiano es encontrar a Teresa hoy en día, ya sea, sobre todo conozco mucho a las carmelitas de la encarnación, como a las de San José. Creo que ahí se respira lo que es Santa Teresa, esa paz y esa alegría en la vida cotidiana. Me gustaría mucho a esos jóvenes que quieren cambiar el mundo, pues yo que trabajo con alumnos que hacen voluntariado, esos deseos de ayudar, de aportar lo poco que tú puedas, como ella en aquel momento dijo, lo poquito que yo pueda para reformar la iglesia y para que Dios sea más amado. La desidia de muchos bautizados, ella decía, está se ardiendo el mundo y muchos bautizados, muchos cristianos estamos dormidos. Entonces yo creo que esa tibieza o esa mediocridad de los que nos decimos católicos, creo que a ella no le gustaría o todo o nada. La suerte de conocer a otros santos, creo que fue un siglo increíble. Conoció a San Juan de la Cruz, conoció a San Pedro de Alcántara, el poder estar rodeado de personas que te ayudan en tu día a día y en tu deseo de seguir a Jesucristo, a tirar para adelante y los buenos consejeros que ella tuvo. Una frase que me ayudó desde que conocí a Santa Teresa y comencé a leer sus libros, es necesario una determinada, muy determinada determinación de no parar hasta llegar al fin, aunque se hunda el mundo, aunque suceda lo que suceda, aunque te mueras por el camino. Es algo que me ha ayudado a perseverar en mi vocación y también en mi vida personal en todas esas etapas por las que uno va pasando. ¡Gracias!